Bueno, ya lo decía Clarice, ha sido una jornada llena de imágenes espectaculares del eclipse solar y queremos volver a conversar sobre el aporte de esta experiencia para la ciencia. ¿Qué lecciones podemos sacar? ¿Cuánto podemos avanzar en el conocimiento del Sol a partir de lo observado durante esta jornada? Bueno, para eso estamos hoy día acá en Mundo Plus Vanguardia con Teresa Panecki. Ella es astrónoma del Centro de Astrofísica Cata. ¿Cómo estás, Teresa? Hola, muy bien. Gracias, buenas noches. Me imagino que es un día súper especial para ti, para tus compañeros, colegas. Sí, ha sido un día bastante especial, bastante agotador. La mayoría de nosotros hemos estado en distintos puntos del país. Algunos fueron en el norte, otros aquí en Santiago desplegados. Y la verdad es que se vivió un momento muy bonito. Se vivió un momento maravilloso. ¿Qué lecciones nos deja este momento? Bueno, yo creo que lo principal que nos deja este momento lo vamos a saber no hoy, sino en un par de meses más, quizás el próximo año, antes del siguiente eclipse, definitivamente, porque todo en la astronomía uno pasa por varias etapas. Primero tiene que recoger los datos, que gracias al lugar donde fue el eclipse, se tuvo la oportunidad de recibir los datos en los mejores telescopios. Mucha información. Pasó por eso. Sobre tres observatorios profesionales. Sobre tres de los principales a nivel mundial. O sea, estamos hablando de que tuvimos la suerte de tenerlo en Chile, al norte, donde están los mejores cielos para astronomía, donde, como tú dices, están los principales observatorios. Y eso definitivamente va a entregar datos de primer nivel, que estaremos atentos a ver qué es lo que los científicos solares, los astrónomos solares, desarrollan en torno a estos datos. De acuerdo a lo que tú viste, ya pasando un terreno como un poquito más cotidiano. Teresa, ¿algo que te haya llamado la atención de este fenómeno? Bueno, como decían antes, en vivo la otra periodista, el tema de la temperatura. Yo estuve en el Templo Bajay junto a un grupo de niños de Talento Peñalolén. Y la temperatura fue algo que impactó mucho. Aquí en Santiago tuvimos solamente un 90% de cobertura. Entonces no se dio ese fenómeno de la noche, pero sí se notó muchísimo la bajada brusca de temperatura y los colores del atardecer. Y yo creo que los meteorólogos nos habían avisado que la temperatura iba a bajar unos 2 grados, 3 grados, pero realmente hizo mucho frío. Bajó 4 grados aproximadamente. Y eso contrastó con que antes del eclipse, como estaba completamente despejado, hacía mucho calor. No es que el sol pegara más fuerte por ser un eclipse, sino que hacía mucho calor porque estaba absolutamente despejado y el sol nos llegaba de frente. Y cuando se empieza a tapar, empieza a bajar la temperatura y eso se notó. Y se notó mucho. Teresa, ¿por qué es tan importante estudiar los eclipses? Puedes poder hacer una pregunta redundante que hemos realizado muchas veces durante esta semana. Pero, ¿por qué es tan importante no solamente lo que pasa en el eclipse, sino lo que pasa después del eclipse? O sea, es muy importante estudiar... A ver, nosotros en la astronomía trabajamos con luz. Solamente podemos observar, sacamos fotos del universo y las fotos se sacan con luz. Y los cuerpos que generan luz en el universo son las estrellas. Entonces, las estrellas son objetos muy interesantes de estudiar. En torno a ellas se crean sistemas planetarios, interactúan en el proceso de crear agujeros negros. O sea, las estrellas son, digamos, como la partícula fundamental de lo que tenemos en el universo y lo que podemos observar. El sol es una estrella amarilla. Y el tipo de estrella del sol es una estrella sumamente común en el universo. No tenemos una estrella muy especial, es increíblemente del montón. Entonces, a través de los eclipses y a través del estudio, por ejemplo, de la corona solar, nosotros somos capaces de ver los efectos de las distintas cosas que suceden dentro del sol y, por ende, de los distintos fenómenos que ocurren dentro de las estrellas en general. Entonces, monitorear cómo se comporta la corona solar en un eclipse total. Que tiene una temperatura mucho mayor. Que tiene una temperatura mayor a el cuerpo, justo la capa de la fotósfera, como el, digamos, si lo viéramos como la Tierra, justo la capa exterior, tiene una temperatura mayor que su atmósfera. Eso no tiene una explicación física. Eso hasta el día de hoy no tiene una explicación física, es algo que está bajo estudio y que, la verdad, es que es un puzzle para los astrónomos. Así que, nos interesa estudiar el sol, nos interesa saber de él, porque a través del estudio de nuestro sol vamos a entender las demás estrellas y las estrellas son fundamentales. Teresa, ¿qué es lo que viene ahora en los próximos meses? Viene, bueno, sabemos el eclipse solar del próximo año, de diciembre, pero en esta bajada de datos. O sea, bueno, dependiendo de cuántos datos sean y de cuál sea el tipo de procesamiento que tienen que hacer, puede variar. En general, el trabajo científico, si se hace en un equipo multidisciplinario y rápidamente, digamos, de manera expedita, la parte de sacar los resultados puede durar alrededor de dos meses. Después de eso, lo que viene es la reacción de una publicación. Estamos hablando de resultados que son números, fórmulas. Son números, son fotos, son, claro, lo que uno ve... Son fotos, claro. El universo hoy día está pintado, por así decirlo, con colores... Exacto. Gracias a la digitalización y a la fotografía. Exacto. Esto es similar, la manera en que nosotros estudiamos el universo, yo siempre la intento explicar, el universo se mueve muy lento. Es como si yo quisiera estudiar a la humanidad, pero no tuviera... Si yo fuera un alienígena y nos quisiera estudiar a nosotros, pero no tuviera ninguna ocasión de hablar contigo, de hablar con otro ser humano, lo único que puedo hacer es tomarles fotos. Y tampoco puedo ver cómo ustedes evolucionan. Entonces, en el fondo, puedo llegar aquí, ahora, tengo un día en la Tierra y puedo sacar todas las fotos que quiera, sin hablar con nadie, todo es tan estático. Entonces, ¿qué pasa? No me sirve solamente sacarles una foto con una cámara. También yo haría rayos X o los vería en infrarrojo. Intentaría sacar distinta información para poder entender mejor a los humanos y hacerme una idea. Y aún así sería una idea probablemente un poco lejana de la realidad, porque estamos un poco a ciegas. O sea, en la astronomía se hace lo mismo. Nosotros no solamente sacamos fotos al cielo en el óptico, en la luz visible, sino que buscamos otras maneras de adquirir información. A través, por ejemplo, de observaciones en otras longitudes de onda, como es el radio, que es lo que vemos con ALMA, que es el análogo de rayos X infrarrojo para el ser humano. Exacto. Intento que están construyendo algo muy similar, pero de la Universidad de Concepción, en ALMA también, en el llano de Schochton. O sea, sí, están constantemente trayendo nuevas tecnologías, intentando implementar métodos que optimicen en el fondo... Complementar, complementar por todos lados. Complementar, siempre complementar. Entonces, lo que pasa con este eclipse es que no solamente se toman fotos de la corona, sino que además se analiza, por ejemplo, el espectro. ¿Y qué es el espectro? Es ver cómo este flujo de información, cómo esta luz que me llega, puedo yo analizar sus propiedades químicas. Entonces, estamos hablando de la astronomía no solamente impacta la física, impacta la química, la biología es sumamente multidisciplinaria, y por eso el estudio de estos datos puede tomar varios meses, después viene una redacción de una publicación, y eso a su vez tiene que ser aprobado por pares. Entonces, al menos van a ser... Se valida. Se valida. Y se valida para que sea apta para publicación. Sí. O sea, al menos estamos hablando de unos cinco, entre tres a cinco meses, para poder ver los resultados definitivos de lo que fue este momento. Teresa, este momento entusiasma a muchos, a los chiquititos, para aprendernos, ¿cierto? Pero muchos jóvenes también estudian astronomía. En Chile tenemos un observatorio natural, que es nuestro desierto, muchos lo definen así. Tenemos gran parte de los principales observatorios y telescopios del mundo, y tenemos además el privilegio de observar, los chilenos por lo menos, tienen el 10% de observación de esos observatorios, que es un lujo hoy día. Ahora, tenemos científicos y astrónomos de primer nivel en Chile, y se están haciendo grandes descubrimientos. Sí, definitivamente. Los astrónomos, desde el nivel de estudiante, no solo los profesores, nos involucran en justamente esto, equipos multidisciplinarios, colaboraciones internacionales. Realmente, la gente que está hoy en día en astronomía en Chile, es un orgullo para el país, porque están a la vanguardia. Cuando he tenido la ocasión de asistir a alguna conferencia, los nombres de mis profesores son nombres de renombre internacional. Entonces, deberíamos estar muy orgullosos de eso, pero también deberíamos estar haciendo esfuerzos para que las futuras generaciones que salgan, y dentro de esas me incluyo, tengamos la opción de volver al país a hacer lo que nos gusta. Hoy en día, el problema que tenemos es una saturación del campo de la astronomía, producto de que no hay suficientes fondos como para poder seguir creciendo. Para investigar. Porque ya el tiempo de observación está. Lo que no está son los fondos para la investigación de esos datos. Exacto, exactamente. Nosotros podemos adquirir datos, pero después, los fondos que se reparten son mínimos, entonces los profesores no pueden contratar a suficiente personal de investigación. Y eso es un gran problema. ¿Se pierden horas de observación? Se están perdiendo horas de observación y se están perdiendo en el fondo recursos humanos. O sea, tenemos muchos grandes científicos que deciden quedarse afuera en vez de volver al país. Y eso pasa netamente por un tema de política y de incentivar la ciencia, incentivar la educación y ver que un país que invierte en ciencia es un país que invierte en su futuro. Es verdad. Teresa, qué interesante lo que tú dices. ¿Hoy día, ¿hacia dónde van las investigaciones en astronomía? Hoy en día, bueno, la astronomía es un campo que yo siempre digo está bastante en pañales. La astronomía puede ser una de las ciencias más antiguas del mundo en el sentido de que todos los pueblos indígenas han tenido su propia elaboración, su propio conocimiento de los astros desde el inicio de los tiempos. Pero la astronomía, por este tema de que solamente fotografiamos, está súper atada al desarrollo tecnológico. Entonces, hoy en día, nosotros no hemos podido tener la opción de desarrollarnos tanto históricamente como lo han tenido campos de la biología, de la química, de la física, que pueden hacer experimentos. Ellos pueden llegar acá y agarrar y hacer pruebas. Nosotros no podemos hacer eso. Dependemos, tenemos un límite donde está el límite de la tecnología. Necesitamos ir avanzando junto con los ingenieros, los ingenieros eléctricos que hacen una labor espectacular para los astrónomos. Entonces, el campo de la astronomía hoy en día donde está la frontera, bueno, estamos recién empezando. Esa es la realidad. Llevamos más de 2.000 años, pero, o sea, mucho más. Esto es solamente desde Cristo, pero aún así estamos en pañales. Entonces, cada área tiene infinitas preguntas que responder y por eso necesitamos que más niños y más gente se motiven con esto. Y la empresa privada también. Gracias. Y la empresa privada, a todos. Teresa Paneke, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto escucharte. Gracias a ti. Muy joven además.